bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy voy a hacer un pollo asado estoy haciendo varios vídeos hoy así que por si acaso me vine con la misma ropa anyway es un pollito asado riquísimo las instrucciones pollo pero te voy a dejar saber cuál es el procedimiento y que lo vamos a hacer a ese deliciosos pollo asado aquí tengo un pollito que no es muy grande esto es serían un pollo de 6 libras un pollito de 6 libras y voy a abrirlo y lo vamos a lavar siempre es importante que chequeen lo vamos a lavar con agua fría por su pregunta es muy importante que chequeen que no traiga a veces los pollos traen cositas por dentro aquí creo que se le se le fue y lo vamos a lavar muy bien por dentro y la parte del cuello igual y después que lo laven bien lo vamos a dejar que se escurra si tiene a mí me da manía pero si le veo plumita se las quito ok vamos a dejarlo aquí sentadito quietecito y ahora vamos a preparar las cosas que le vamos a echar para adobarlo una vez que hayamos lavado el pollo yo les recomiendo que lo sé que no sé yo lo deje que se escurriera pero aquí tengo papel de servilleta o papel absorbente con una toallita y vamos a secarlo de hecho vamos a secar un poquito aquí todavía está a secar vamos a botar esto aunque voy a tocar mi pollo pero ok esta es la que hay yo le voy a echar el sazonador de sal me gusta esta marca laris laris no me está pagando por promocionarlos pero estoy diciendo lo que me gusta a mí pero usted puede usar el sal o usted puede usar adobo o su sazonador de su preferencia y este me gusta porque tiene como un colorcito pero tenga cuidado porque éste sí que que adoba bien vamos a echárselo al pollo vamos a trabajar lo que es la parte de la pechuga con las manos vamos a tratar de y siempre lo digo en todos mis vídeos si te da cosa a tocar la carne use guante ok compre unos guantecitos y tengalos para que los use para eso ok hay gente que usa el ajo fresco yo no tenía ajo fresco así que usará un polvo pero si tiene ajo entonces le hace como una pastita de ajo y o le puede poner ajitos enteros voy a abrir a mirarlo y voy a adobarlo por dentro estoy seguro que cubra las partes del pollo y le da masaje masajitos 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 este pollito lo voy a dejar adobando por quizás un día o dos pero si usted lo adoba lo puede adobar en la mañana o en la tarde lo puede adobar la noche antes ok o unas varias unas horas antes recuérdese que mientras más lo deje adobado más rico le va a quedar ahora le voy a echar ajo en polvo porque no tengo ajo fresco y todo así directo al pollito cebolla en polvo onion powder y usted le puede añadir mas cosas o sea pimienta negra molida y perejil ya perejil perejil ok aquí tengo aceite de oliva y el aceite de oliva este se lo voy a echar esto dice un tercio one third cup ok pero no esta lleno o sea es la mitad de un tercio es nada mas vamos a ponérselo especialmente en el área de la pechuga esto va a ayudar a que el pollito quede con un colorcito bien bien chulo snacking y por por la espaldita es un poquito o sea yo lo puse aquí para que mas o menos un poquito que le van a echar pero si no quieres hacerle echarle aceite de oliva yo entiendo que el pollo tiene bastante grasa no se lo tienes que echar no es y ahora ok una vez que ya usted le echó todos estos ingredientes entonces lo sobra le da como un masaje le da sobitos así para que es seguro que cubra toda el área del pollito ahora yo le voy a echar sazón con culantro y achiote y si usted no usa sazón usted puede usar paprika para color aquí tengo un sobrecito y este se lo voy a poner hacia la parte de arriba la parte de los muslos este se lo voy a poner por al frente del pollito y atrás le voy a echar otro sobre entonces usted puede poner esto en un bowl con tapa o en una bolsita y dejarlo en la nevera que se marinee para el día siguiente no se lo olviden la partecita de aquí y lo pueden dejar verdad o unas cuantas horitas ya cuando vayamos a hornearlo te voy a mostrar que es lo que vamos a hacer y te voy a guiar paso por paso ahora vamos a ok como yo voy a dejar el mio disculpenme el ruido de la lavadora de la secadora el mio yo lo metí en una bolsita yo no lo voy a hornear en esta bolsita esta bolsita yo las compre para guardar carnecitas y cosas así que yo voy a ponerle doble bolsa porque se me sucio un poquito la bolsa y lo voy a guardar en una bolsita de estas que son para guardar cosas y lo voy a poner en la nevera y lo voy a dejar ahí uno a dos días que se marinee bien así que en uno, dos, tres en uno, dos, tres yo si tengo que esperar pero ustedes no porque gracias a la editación ustedes van a ver cuando ya yo empiece a asar mi pollo aquí está el pollo ya marinándose ok créanme que este pollo está aquí hace dos días así que el saborcito que está que va a salir de ese pollo va a ser riquísimo lo vamos a sacar de la nevera con anticipación es importante que siempre lo dejemos reposar antes de ponerlo a hornear ok así que yo lo voy a dejar aquí afuera un rato y este pollo va a ser eh lo vamos a hacer con batatas asadas mmm y las batatas son opcionales si no consigues batatas si no le quieres echar batatas no lo tienes que hacer pero va a ser el pollo horneado con unas batatitas horneadas por el lado ok aquí tengo tres batatas creo que son tres son tres batatas eh estas son las que le dicen yo no sé si son batatas mameya de verdad o boniato eh aquí en Estados Unidos las conseguí como boniato una vez que hayamos lavado bien las batatas entonces las ponemos en papel de aluminio y las vamos a envolver en papel de aluminio ahora voy a precalentar mi horno a 425 grados aquí tengo mi patata aquí tengo una lamina de hornear y aquí tengo este rack se lo voy a poner aquí ahora voy a abrir mi pollito como dije precalienta el horno y vamos ahora a sacar el pollo de la bolsa pero vamos a echar esto para acá porque antes de hacer eso para que ponen mi pollo aquí porque le vamos a amarrar las patitas aquí tengo hilo de hacer pastel en un pedazo y si no le quieren amarrar las patitas no se las amarran ya tranquilos ay que rico huele dios mío este pollo vamos a amarrarle las patitas esto es para juntarle nada más las patitas nos queden las patitas ahí juntitas como ustedes vieron yo lo puse doble y le metí el cablecito por dentro ahora le hago otro nada complicado usted nada más que ramarre las patitas ok y vamos a echar esto para arriba vamos a poner nuestro pollito así vamos a ver si podemos si se deja ups esconder porque lo estoy poniendo en un rack lo pueden hacer en un yo voy a hacer varios videos de pollitos asados pero lo estoy poniendo así porque el aire el horno entra y queremos que se toeste arriba y abajo bien importante es que la temperatura tiene que estar alta para que quede verdad doradito otra cosa que voy a decirle es no tienen que subir temperatura ni bajar temperatura 425 grados por una hora a una hora y media después de una hora a una hora y media las patatas pueden que estén menos tiempo las patatas a lo mejor ya en una hora están y si usted quiere las puede las puede verdad chequear pero en una hora yo voy a dejar el mío aproximadamente de una hora a una hora y media y otra cosa que le quiero decir es este después de una hora y media puede chequearlo con un termómetro interno para aves la parte dura del muslo si no entre el muslo lo corta si los líquidos salen claros no rosados ok y ya está tienen que salir líquidos claros si sale rosadito lo dejan más tiempo así que esto va al horno 425 grados fahrenheit por una hora y media hasta dos horas veremos a ver yo les digo el resultado final y las patatas después de una hora las voy a chequear si no están vuelve las pongo en el horno voy a chequear las patatas con mucho cuidado las abren y las chequean con un tenedor esta está bien vamos a chequearla grande si esta dura pues usted la deja y esta esta un poquito dura pero vamos a cortarlas vamos a cortarlas por cuchillito ay que rica están calientes cortan con mucho cuidado si acaso las dejan enfriar un poquito ya están ready oh si que delicia una hora y media oh my god si no consiguen de esta pues aquí hay una que está media dañadita terminar cortándolas y allá está el pollo vamos a carvin chau chau